Muy buenos días a los señores y señoras candidatas, muy buenos días al señor del centro universitario, don Bolívar, a los estudiantes y funcionarios, a nuestra delegada Gile Argueas, a los compañeros de Onda UNED que hacen el esfuerzo de transmitir esta imagen desde el centro universitario de Osa para esta visita que tiene oficialmente programada el TUNED para la elección de candidatos a concejal interno y concejal externo. Le daríamos la palabra a la compañera Chile para que den la bienvenida de parte del centro. Bueno, bienvenidos al centro, esperamos que nos digan buenas propuestas para ver cómo nos va en estas votaciones. Gracias. Muchas gracias a Chile. También don Bolívar, si quiere dar un saludo. Buenos días, estimadas y estimados candidatos a concejales, a los muchachos, la muchacha de la asociación de estudiantes, compañeros, compañeros, acá del centro universitario, la gente del tribunal que nos visita hoy y Onda UNED que siempre ha apoyado este tipo de actividades. Darle la más cordial bienvenida acá al centro universitario de la UNED en Osa. Para reconocer el esfuerzo que hacen estos cuatro compañeros candidatos a concejales para nuestro consejo universitario. Sabemos que son diez candidatos, el cuarenta por ciento de los candidatos está hoy acá. Conversábamos antes de empezar esta actividad la importancia de que la gente que va a tomar decisiones a nivel de la universidad venga a conocer cuál es la realidad que vivimos en los centros universitarios, por ejemplo en la zona sur donde hay centros universitarios que distan cien y más kilómetros, el visitar los centros universitarios para alguien que va a estar sentado tomando decisiones que van a beneficiar o a afectar la labor del estudiante de la UNED y de los funcionarios de la UNED es muy importante, que conozcan las distancias, que conozcan los caminos, que conozcan los recursos con los que contamos, que tengan la oportunidad de ver las comunidades, que tengan la oportunidad de ver cuál es la realidad de los servicios de transporte público para un estudiante acá en una región como la zona sur que es una región bastante, bastante grande donde tenemos cinco centros universitarios donde quizá para algunos la cantidad de votos que haya por acá no sea tan importante porque no son tantos votos, pero sí es muy importante que vengan y vean eso que hablaba hace un momento, que vengan y vean qué es lo que nosotros acá en los centros universitarios realmente tenemos. Es una lástima que el 60% de los candidatos no haya aceptado esta invitación sinceramente a mí como administrador, como funcionario, no me molesta, me disgusta un poquito, me duele, me llena de tristeza porque está dentro de la posibilidad, cada uno tiene una décima parte de la participación y tienen la posibilidad de llegar y esperemos que si no lo hicieron ahora lo hagan en otro momento. Es preocupante, cuando alguien como candidato no viene, imagínense cuando ya esté por allá sentado, es preocupante, es preocupante, a mí sinceramente me duele que algunos compañeros no hayan podido, no hayan podido venir. Les darles la más cordial bienvenida a los que están acá y esperamos que sus propuestas llenen las expectativas tanto de los estudiantes como de las personas que estamos por acá en la región, a quienes no había tenido el placer de conocer, un placer conocerles, un placer tenerles por acá y a los que ya han venido acá como tutores o en algunos otros procesos, también un placer que estén por acá. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, don Bolívar. Le vamos a dar la palabra a los compañeros estudiantes y funcionarios que están presentes acá para que den un saludo de inicio y para arrancar la actividad. Muy buenos días, mi nombre es Yulani López Rodríguez, estoy estudiando para maestra de inglés, este es mi primer cuatrimestre y mucho gusto en conocerte. Buenos días, mi nombre es Valeria Ibarra, soy estudiante hace tres años, presidente de la asociación de estudiantes, es un gusto tenerlos acá, algunos ya los había visto y me alegra que estén por acá. Sí, profesores, estudió administración, verdad, entonces ya algunos los he visto. Es un gusto que hayan aceptado, de verdad, que estén aquí y como hacía Bolívar, es una lástima que los demás no hayan venido, pero a ustedes que tomaron el tiempo para visitarnos, muchas gracias y espero que sean buenas las propuestas. Bueno, gracias, buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Elías Morales, estudiante de gestión turística sostenible, estoy hace tamaño tiempo acá en el centro, en el Estadio de Bosa, y es un placer conocerlos y también saber que son nuevas ideas, nuevas propuestas para esta universidad que nos da a conocer y es un placer que hayan visitado la zona y el centro. Mucho gusto. Muy buenos días, mi nombre es Ronnie Dávila, soy funcionario del centro universitario, agradeciendo la visita y esperando que las propuestas nos beneficien a todos los centros y a estudiantes. Buenos días a los compañeros de Bosa, un gusto estar por acá, ya en otra ocasión tuve la oportunidad, personas muy queridas para mí, mis funcionarios, mis estudiantes, como funcionaria del centro universitario, yo siempre los defenderé y valoraré a las personas que les dé a ustedes la deferencia de visitarlos, de conversar y de compartir todas sus ideas, sus necesidades, sus culturas, sus sueños e ilusiones. Como parte de la UNED, todos tenemos que trabajar por una misma misión y bajo una misma visión, no podemos estar separados. Si somos unidianos, ese es nuestro lema. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Giselle Gómez Sábalos, miembro del Tribunal Electoral, también muy contenta de poder asistir esta mañana a este centro y agradecerle también a los señores candidatos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, después de estos saludos y bienvenidas a las dos señoras candidatas y a los dos señores candidatos, vamos a iniciar y darles información sobre la metodología. Las señoras candidatas y los señores candidatos van a tener cinco minutos para hacer su presentación, después de que cada uno hace su presentación y propuestas y por qué postularon su nombre para el Consejo Universitario, vamos a tener un periodo de consultas, preguntas, inquietudes y ellos van a tener después ocho minutos para responder cada uno. Y haríamos un cierre de cinco minutos de esta actividad. Sin más, los actores principales precisamente de esta convocatoria que hizo el Tribunal Electoral Universitario al Consejo Universitario 2015-2020 son precisamente los candidatos que nos acompañan el día de hoy por miembros del Consejal Externo, don Arturo Brenes Gambón, por miembros del Consejal Interno, don Constantino Bolaños Herrera, doña Geisel Arias Mata y doña Rosa María Linda Chávez. Entonces, iniciaríamos con don Arturo. Nada más un momentito para ponerle. Muy buenos días a todos, señoras candidatas, señor candidato, funcionarios de la UNED y estudiantes, amigos todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes reunidos en esta contienda que para mí más bien es una cuestión de amistad con todos los candidatos, los colegas y también con ustedes. El nombre mío es Arturo Brenes Gamboa, soy médico de profesión, no trabajo directamente en la UNED, pero me siento como que ya estuviera trabajando al tener estas giras con los compañeros. Nací en la ciudad de Turrialba, soy turrialbeño, en realidad hice los estudios primarios y secundarios allá, posteriormente me dediqué al estudio de la medicina, estudié fuera de Costa Rica, medicina general en una universidad rusa, de la amistad de los pueblos se llama, posteriormente hice la especialidad en Costa Rica de otorrinolaringología, entonces soy médico especialista en enfermedades de oídos, nariz y garganta. También soy egresado de la UNED, donde hice una maestría en administración de servicios de salud sostenibles, en general fueron dos, una con mención en gerencia y la otra con, en formulación de políticas de salud. Trabajé anteriormente, bueno, como al inicio médico general, después especialista y además tuve la oportunidad de trabajar en Turrialba como director del hospital un tiempo y actualmente me desempeño como coordinador o jefe de servicio de otorrino del hospital de Cartago, Max Peralta, donde en este tiempo de trabajo en el hospital también me he dedicado a la docencia en el tiempo anteriormente en la Universidad de Costa Rica y posteriormente en la Universidad Iberoamericana que es la UNIVE y la Universidad Latina de Costa Rica como profesor de la especialidad de otorrino. en realidad cuando se fundó la Universidad Estatal a distancia, la Benemérita Universidad, que es una institución de responsabilidad social, una institución al servicio de la comunidad, entonces los fundadores en ese tiempo pensaron en un concejal externo, ¿por qué? porque cada uno vivimos en una comunidad diferente, en una comunidad donde existe una gama de personas, unos que dirigen, otros que trabajan, pero entre todos forman un núcleo que es el que da el desarrollo de un pueblo, entonces para que la idea de esto es llevar, no que ellos vayan a la universidad, sino llevar la universidad al pueblo y para poder coordinar todo eso se dio la forma del concejal externo, entonces esa es la idea, yo me pareció muy interesante la posibilidad de poder ser miembro de ese consejo porque los que estamos fuera tenemos una visión diferente y creo que desde ese punto de vista podemos aportar mucho, especialmente yo que tengo la experiencia también en una institución de responsabilidad social como es la Caja Costalicense del Seguro Social, donde ustedes saben también, no es que sea todo perfecto, tenemos nuestros problemas, tratamos de solucionarlos y son instituciones estatales también y estamos a sus órdenes y espero poder ayudar en todo lo que se pueda si soy elegido como concejal externo. Muchas gracias. Muy buenos días estimados estudiantes del Centro Universitario de Osa, a Bolívar, compañeros del Centro, buenos días y gracias por haber venido, realmente también para nosotros es un gusto pero yo sé que para ustedes también implica un sacrificio, cuando venimos a dar tutorías por acá vemos como tienen que desplazarse algunos estudiantes horas para venir para la tutoría, así que yo aprecio muchísimo que hayan venido y realmente les felicito por el interés que puedan tener con respecto a la elección de autoridades universitarias que se avecina, al estudiante que tiene recién ingreso todavía estará viendo a ver qué semana A y qué semana B, en este caso pues como preguntabas hace un ratito lo que estamos eligiendo son autoridades de un máximo órgano a nivel de tomador de políticas universitarias que es el Consejo Universitario, así que por eso estamos por acá. Mi nombre es Constantino Bolaño Cervera, yo soy tutor de la UNED, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo un diplomado de la Universidad de Chile, soy graduado del INCAE y tengo otro curso por ahí en una universidad norteamericana. Mi experiencia en la universidad, trabajo en la UNED desde 1994, tengo 21 años de trabajar en la UNED, comencé siendo director administrativo y desde esa posición me tocó pues coordinar en principio toda la parte administrativa y financiera de la UNED, posteriormente la separamos, solamente con la parte administrativa me quedé en esa parte, lo que era contratación de suministros, recursos humanos, la parte de proyectos. Me tocó venir en aquel tiempo a ver algunos problemas hasta que teníamos de unos servicios sanitarios acá en la escuela, cuando Bolívar estaba, cuando estábamos en el frente, en el colegio, entonces ya en algunas oportunidades vine como director y pues también en algunas oportunidades como tutor. Trabajé como extensionista investigador, tuve a cargo dos programas, el Conor de Rímenes Raíces y Administración Postal, posteriormente estuve destacado en el Consejo Ejecutivo Interinstitucional del Senat por siete años, posteriormente regresé a la UNED y me incorporé a la parte de la docencia. Sin saber, antes del año 94 que yo iba a ser un funcionario de la UNED, me tocó defender a un estudiante que siendo egresado de la UNED en la empresa que yo trabajaba, el gerente dijo no se le paga la dedicación exclusiva porque usted salió de la UNED. En aquel tiempo todavía estaba en duda, o sea, hace 21 años había la duda si la calidad de la educación a distancia era la que necesitaba un país y entonces me tuve que empapar un poquito qué era la UNED para poder defender ese derecho que para mí era fundamental y en efecto, ese graduado de la UNED, Carlos Arias López, se le dio la dedicación exclusiva como el primer graduado de la UNED en la empresa que yo trabajaba porque supimos defender qué era la UNED y los egresados. Soy tutor de Administración General 1, 2, Principios de Administración, Gerencia 1, 2, Estrategia Empresarial, por ahí algunos nos hemos visto tal vez en algunos cursos, en algunas videoconferencias. Tengo el honor de poder contarles a ustedes con mucho gusto que he sido tutor presencial a Donoren con los estudiantes privados de libertad a Donoren en Cocoril, Reforma, Heredia y el Buen Pastor. He dirigido más de 15 videoconferencias en el área de la Administración, más de 16 teletutorías de Gerencia y de Gestión Empresarial. Uno de los videos más vistos en la UNED, creo que es el segundo más visto de la UNED después de la estadística, es este. En dos años lo han visto, o al menos lo han clic, han hecho clic, 12,830 estudiantes y creo que eso les ha ayudado bastante en este campo. Fui tutor distinguido como el segundo mejor tutor de la UNED en el año 2009, otorgado por el Consejo Universitario, después fui el mejor tutor de toda la universidad en el año 2013 y tuve un reconocimiento especial el año pasado por parte de la Vicerrectoría Académica y de los directores de escuela por una labor un poco, digamos, innovadora, que es más o menos lo que ustedes han visto en la página web del sitio de ustedes. No sé si, bueno, la Administración se ha encargado de colgar un video en la parte de, algunas direcciones en la parte de Administración y entonces hemos hecho, hemos ido innovando en la parte de lo que son las teletutorías, pensando justamente en cómo utilizar la tecnología para llegar al estudiante. Yo pienso que la educación a distancia, que la misión de la Universidad de la UNED es un poco perversa con respecto a los estudiantes de la zona rural y eso, pues, voy a permitirme ampliar un poquitito más porque ya se me fue el tiempo, pero yo pienso que tenemos que utilizar la tecnología para llegar a ustedes. No es posible que hoy tengamos nada más un tutor que viene y no tenemos tutor de Administración, no tenemos estrategia empresarial, bueno, ahí los atiendo por la web, pero vamos a tener que utilizar la tecnología para poder llegar a ustedes y darles un buen servicio que hasta a final de cuentas son la razón de ser de la UNED. Así que para mí es un gusto y un placer. Gracias. Buenos días, amigos todos. Quiero decirles amigos, no quiero decir otras palabras porque en la amistad yo siempre encuentro un sentido humano muy importante, ¿verdad? Entonces, me perdonan por no decirles otra palabra. Muy feliz de estar acá, mi nombre es Geisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. En la UNED el paso ha sido corto con respecto a otros compañeros, tengo nueve años de estar en la universidad, feliz de ser parte de la UNED, inicié con ustedes como estudiante, posteriormente, posteriormente me desligué un poquito de la universidad hasta que en un momento dado me llaman y me convocan para ser tutora de la universidad. En ese momento inicié con un medio tiempo como tutora y un medio tiempo como extensionista. Parte que corre por mis venas, trabajar con comunidades es para mí un aliento, me encanta y lo sigo haciendo ahorita desde la cátedra que dirijo porque es muy importante la relación que podamos tener, es muy importante el apoyo que podamos dar a los centros universitarios, la claridad de que nosotros desde las cátedras estamos al servicio de ustedes y no viceversa, igualmente para con los estudiantes porque el centro universitario es el que reúne a todos los estudiantes, el centro universitario es el que está inmenso en la comunidad, el centro universitario es el que da la cara por la UNED. Entonces, pues esa parte tan valiosa la tengo muy clara y la tengo muy clara en el sentido del apoyo que nosotros debemos dar a ustedes, no voy a prometer aquí absolutamente nada más que mi trabajo para poder defender todas aquellas cosas que ustedes nos hagan llegar como necesidades y que nosotros podamos identificarlas, pero esto es un trabajo conjunto, no es un trabajo en solitario, Geisel Arias no puede decidir en solitario, sino con ustedes porque ustedes son los que están en cada sitio y en cada lugar y saben las limitaciones, también las fortalezas que puedan tener. Entonces, yo sí quiero ser clara en ese punto, ¿verdad? es algo que vamos a trabajar en conjunto, sus proyectos son mis proyectos, ¿ok? Desde ese punto de vista creo que es importante mencionarlo, sobre mi trayectoria académica, pues sí, soy turistóloga, digo que es la profesión más linda del mundo, siempre lo digo, me perdonan el resto, me encanta lo que hago, lo disfruto, ¿verdad? Realmente lo disfruto, la docencia también corre por mis venas, o sea, yo me desvivo porque el estudiante logre ese conocimiento, ese proceso de autoaprendizaje del que tanto hablamos en la UNED, ¿verdad? Y también, tengo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica, que me ha permitido ampliar mi visión hacia los aspectos de la educación, pero con una educación futurista, una educación con una visión mundial, planetaria, en donde podamos caber todos y de la mano con aspectos de humanización, no puede haber educación si no hay humanización, entonces es parte muy importante de la forma de pensar, mía, para que me vayan conociendo un poquito, pero siempre y recalcaré cada vez que tenga que hablar ante ustedes la importancia de que ustedes nos hagan llegar las inquietudes, porque nosotros no podemos adivinar, la UNED es muy grande, la UNED es muy grande y en el tanto mantengamos una comunicación efectiva, vamos a lograr conocernos, vamos a lograr hacer un mejor trabajo y establecer mejores proyectos para la universidad. Yo sí me comprometo a escuchar, me comprometo a escuchar y a poder plantear y llevar al Consejo Universitario las inquietudes, aclarando de que el Consejo Universitario es un órgano colegiado, ¿qué quiere decir eso? Que no decide Heysel ni ninguno de los candidatos aquí presentes, decidimos entre todos. Entonces, lo importante de fundamentar y justificar las cosas como deben ser, hay que hacerlo, hay que hacerlo en el sentido de que si no lo hacemos en esa forma, se nos escapa de las manos. Entonces, por favor, yo les digo a ustedes, cuando tengan una necesidad bien fundamentada, que quieran que nosotros, bueno, ahorita no puedo responder por los demás, pero que en mi caso la suba al Consejo Universitario, por favor, me la fundamentan bien, lo hablamos, nos reunimos y ahí estamos. Estamos presentes para respaldar el trabajo que ustedes hacen para dignificar a la Universidad Estatal a distancia. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, compañeros participantes en esta justa, compañeros del tribunal, estudiantes de este centro universitario, don Bolívar en su calidad de encargado del centro, funcionarios, funcionarios todos presentes y un saludo a todos los compañeros que a través de Onda UNED que una vez más hoy nos acompañan, están presentes y con el uso de las tecnologías pueden estar hoy aquí con nosotros. Mi nombre, Rosa María Vindas Chávez, herediana de de casta, economista de profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos y además soy catedrática universitaria. El día de hoy más que contarles mis proyectos, si llego a tener la oportunidad de ser elegida como concejal, quiero aprovechar el tiempo para explicarles a ustedes qué es un consejo universitario. Un consejo universitario es un órgano colegiado, en el caso de la UNED es el órgano director de conformidad a la ley 6044 de creación de la UNED. En su artículo 7 establece que el órgano director de la UNED es el consejo universitario. Y muchachos, compañeros, ¿qué quiere decir ser un órgano director? Un órgano director solamente es aquel que enmarca el camino, que da los planes, que da los lineamientos por el cual la universidad estatal la distancia va a ir. Por eso es tan importante saber elegir a nuestro grupo de compañeros que van a tener en sus manos la dirección de este nuestro principal órgano. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros no hacemos una elección de gente que esté presente, de gente que esté aquí con nosotros, yo les cuento, ayer no pude venir y no vale la pena decir por qué, pero cuando se quiere se puede, hoy tomé a las seis de la mañana un vuelo y aquí estoy, porque ustedes, compañeros de la UNED y estudiantes, te merecen el respeto y se merecen que les expliquemos qué es lo que queremos hacer. En mi caso, las propuestas se las regalaré en este volante. Y aquí está un medio tecnológico para mí es el mejor, el whatsapp, el texto o el correo electrónico para que si ustedes me quieren preguntar algo, me tengan a su lado. Yo ayer les pido a los compañeros de Pérez Celedón, si ven esa transmisión, que me disculpen, porque no pude estar presente, aunque por medios tecnológicos ahí estuve, oí todos los discursos de mis compañeros y me sentía feliz de oír a un don Constantino hablar de los honores que ha recibido, qué belleza tener un compañero que sea un docente con tantos honores, oír a doña Geisel hablar de la sostenibilidad, oír a don Arturo hablar de la visión externa, pues compañeros, hoy yo les quiero hablar de la norma, porque la norma es la que enmarca nuestra, nuestro quehacer, acá ustedes pueden ver cuáles son las funciones del órgano, las funciones del órgano consejo universitario están en el artículo 25 de nuestro estatuto orgánico, y es por eso que tenemos que poder elegir gente que sepa consensuar, aquí ustedes van a elegir cuatro concejales, aquí podríamos tener los cuatro concejales, podemos trabajar en equipo, tenemos que ser gente que echamos para adelante, y entonces ¿qué sucede? Lamentablemente tenemos que elegir entre Constantino y doña Heide, y con los otros, doña Carolina, Merlin, don Calvo, don Franklin Salas, pero hablemosles, sepamos que nosotros no podemos decirles voy a hacer tal cosa, en mi programa solo impulso cosas, porque tengo que tener la capacidad de negociar, quiero impulsar el posesionamiento de los estudiantes, no puede ser que los estudiantes no tengan ahorita representación, quiero impulsar los cambios de la norma para que nosotros tengamos la posibilidad de una UNED más fresca, apoyar a don Arturo en su propuesta de internacionalizar nuestro título, apoyar a Constantino, que cualquiera de los dos que llegue de los otros compañeros, todos saquemos adelante la UNED. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, agradecer a las dos candidatas y a los dos candidatos por el manejo del tiempo. Y digamos con una parte muy rica de estos encuentros oficiales del Tribunal Electoral Universitario para contarles estos encuentros que nosotros programamos para el calendario electoral, los programamos desde el mes de octubre y los informamos a diferentes entes, en el mes de noviembre y a los candidatos cuando ellos presentan sus propuestas de trabajo, sus requisitos y todo y le aceptamos sus candidaturas, con ellos tenemos una reunión para explicarles un poco lo que va a ser toda la contienda y también la programación de las actividades en los centros universitarios. Quiere decir que antes de la presentación que hicimos el día 27 ya las señoras y señores candidatos tanto a concejal externo como a concejal interno tenían información de las visitas a centros de la universidad en los diferentes puntos del país que son más de 34 centros que tenemos en la actualidad. entonces con esta información queremos también entrar a la parte más rica de estos encuentros que es que el público presente pueda hacerle pregunta a los señores y señoras candidatas sobre sus inquietudes anhelos y retos que tienen como centro universitario entonces la participación al plenario lo vamos a hacer a micrófono abierto para que nos puedan externar sus consultas y preguntas. Bien, voy a aprovechar para hacer una consulta creo que don Constantino tocó algo que podría de una u otra forma venir a solventar o a minimizar esa situación de equidad que se vive en este momento cuando uno relaciona centros universitarios de zona rural como el caso de nosotros a más de 300 kilómetros de San José y algunos otros que están a más distancia como Ciudad Neyli Puerto Jiménez San Vito y los compañeros que están allá en Pabón por el norte y la gente que está en Talamanca y tiene que ver por ejemplo en el CEU San José los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a n buena cantidad de tutorías lo mencionaba uno de los compañeros o de las compañeras ahora vinieron a OSA y tenemos una tutoría yo entiendo perfectamente y no no vayan los muchachos a agarrar carbón y creer que vamos a darle la lucha a la universidad para pelear por cosas y no busquemos soluciones y ustedes como con la posibilidad que tienen en este momento de llegar al consejo universitario como han visto eso que propuestas que cosas podríamos nosotros hacer ya hemos hablado bastante bastante de la posibilidad de utilizar los recursos tecnológicos para que un estudiante en el CEU de OSA tenga una tutoría de calidad tenga un ofrecimiento de la docencia un servicio docente de calidad yo lo viví en mi condición de estudiante yo puedo decirles a ustedes que del bachillerato a la licenciatura nunca tuve una tutoría acá en el sur en el CEU de OSA en ese tiempo era mucho más complicado que ahora ahora por lo menos en Pérez de León en Ciudad Neyli hay algún poquito más de tutorías y hay algún poquito más de servicios que la universidad ofrece sin embargo siempre sigue siendo una limitación enorme enorme la posibilidad que tienen los muchachos estudiantes de los centros universitarios alejaditos a la capital para tener este servicio que han visto ustedes que han pensado que propuestas podrían llevar ustedes ya sentados en su condición de concejales de los estudiantes también de verdad es bastante bueno este nada de las para la pregunta sería digamos es como ustedes en este nuevo programa nuevos proyectos este ayudarían a que los estudiantes digamos de estas zonas rurales de estas zonas sur de las zonas digamos que están alrededor de digamos del casco central de San José puedan accesar a la educación y permitirles una oportunidad de como nosotros de lograr una educación equitativa con igualdad de condiciones con una conexión también con empresas instituciones que pueden ayudar a lograr que los sueños se concreten porque tal vez la universidad nos da la oportunidad de educarnos pero tal vez nos da la oportunidad de llevar esto a nivel social que es lo que nos compromete como estudiantes seguir adelante esto sería una propuesta gracias Gracias. Bueno, mi consulta o mi duda, no sé, sería, este, me dirijo hacia el tema de becas, este, somos una zona rural, por lo tanto menor, en todo el país existe el desempleo y ahora yo soy una estudiante becada, ¿verdad? Entonces, no sé, este tema de becas, aquí existe como mucha limitación en ese tema, este, son, y es una zona donde yo siento que deberían como ampliar más esa oportunidad de tener acceso a la educación, este, no sé, y el trato hacia los estudiantes con una trabajadora social como que más comprensiva, que, de verdad que se siente que te entiende, yo no digo que he tenido problemas hasta el momento con la que está, pero sería bueno que, no sé, que por esa parte de estudiantes que presentan muchos problemas, que se encuentran socio-económicamente, que les ayuden o no sé de qué manera ustedes pueden hacer con la, para estas zonas rurales, porque al ser, este, un, puede ser así, un centro universitario, rural, con pocos estudiantes, le dan 15 solicitudes de becas, por decirlo así, pero hay muchos estudiantes que desean de verdad superarse, eso es el único medio para uno poder superarse en cualquier nivel y poder, para no ser excluido de la sociedad que ahora lo hace, si uno no tiene un título hasta ahora uno puede tener bachillerato y cualquier cosa, pero ninguna empresa se contrata, entonces esa es la única opción, laborar por aquí, para tener acceso a la educación, por ese lado, para que le ayuden los estudiantes, no sé qué se haría, sería eso. Yo no sé si hay alguna otra consulta, pregunta, le daríamos el espacio a los señores candidatos con el mismo rol, la última que terminó es la que inicia, entonces iniciaría doña Rosa. Ahora sí me voy a poner de pie por allá, ahora sí me voy a poner de pie, vamos a ubicarnos donde todos nos están ubicando, vamos a proyectar más. Bueno, don Bolívar, usted como encargado del centro, obviamente está preocupado por el apoyo a los centros rurales, la UNED nació como una institución para llevar la educación principalmente a las zonas más alejadas y es ahí donde los que lleguemos al consejo universitario vamos a tener que revisar las políticas, vamos a tener que definir prioridades, el presupuesto es escaso, 24 mil millones de colones es lo que se le asigna a la UNED, pero resulta que este dinero se va en su totalidad en pago de planillas. Entonces yo creo que tendremos que estudiar a ver qué está pasando, cómo las universidades privadas ven en la educación superior un negocio y nosotros en la UNED teniendo 24 mil millones de colones no hemos podido direccionar esos dineros, eso es función del consejo universitario, sentarnos a razonar, a hacer una catarsis con estudiantes, con funcionarios, con tutores, para ver cómo resolvemos esta situación. Entonces vamos a tener que determinar, yo tengo una idea y siempre lo he expresado, yo cambio paradigma, soy una persona que creo, no solo digo las cosas se pueden, sino que inicio y lo hago. Resulta que si bien es cierto la UNED se creó para llevar la educación superior a todos, en este momento hay un mercado muy importante, el mercado de funcionarios que teletrabajan y que por ese teletrabajo en empresas como HP, como Intel, una serie de empresas, Skype, que en este momento teletrabajan, nosotros podríamos tener eso como un mercado meta, ¿para qué? No para usura, no para hacer, sino para tomar más dinero y esos dineros como responsabilidad social mandarlos a las zonas más alejadas. Ese sería el proyecto que yo impulsaría. Si ustedes ven en mi propuesta, hay también un punto, un proyecto que dice vinculación, empresa, universidad. Yo estoy segura de que si acá ustedes tuvieran un poquito de apoyo y las autoridades viniéramos acá, podríamos ir a buscar uno, dos, tres, cuatro empresas que nos bequen estudiantes, pero eso es un trabajo conjunto que no lo podemos hacer desde largo y yo estoy segura que si ese proyecto lo planteamos y este grupo lo lleva y hacemos el estudio de factibilidad, lo visualizamos, podemos hacer a través de la sostenibilidad del turismo. Yo me acuerdo, hace exactamente un año, mañana va a ser un año que estuvimos acá, hablábamos de cómo el desarrollo turístico acá ha ayudado mucho, pero que los planes de desarrollo turístico y la sostenibilidad habían tenido una serie de tropiezos en que deberíamos participar. Por ahí don Bolívar sería lo que yo impulsaría. Vale, en materia de becas, en materia de becas, ¿qué propongo? Hay que hacer una reestructuración total, pero no sólo beca por horas estudiante, yo creo que la UNED debe dedicar dineros a beca con apoyo, o sea, ¿qué quiere decir una beca con apoyo desde mi perspectiva? Y ustedes lo van a ir viendo ahí, el desarrollo del estudiante preparándolo para incorporarlo al mercado laboral. ¿Y cómo se hace eso? Podemos empezar a usar la figura, que ahí está propuesta, de estudiante asistente. ¿Por qué nuestros estudiantes solamente se incorporan a la universidad haciendo trabajos administrativos de los centros? Podemos, podemos, con nuestros estudiantes, desarrollar investigación, y eso lo digo desde mi beta académica, podemos desarrollar investigación, podemos desarrollar pymes, podemos simple y sencillamente desarrollar docentes a distancia, dejando que el estudiante sea asistente de un docente y irlo formando paralelamente en lo que es la educación a distancia, que es la educación del futuro. Elías. Elías nos preguntaba que, ¿cómo podemos colaborar con ustedes? Ayer, cuando el doctor Brenes hacía su exposición, hablaba de buscar la internacionalización de nuestro título. Y yo vi las caras de aceptación de don Constantino y de doña Heysel, perdón, doña Heysel, y es cierto, si nosotros nos hacemos verdaderamente productores en materia de educación a distancia, si nos posesionamos como número uno, si nosotros logramos ubicarnos y posesionarnos en el mercado, mis hijos, ese es nuestro mayor potencial. Ya nosotros no necesitamos estar en San José para tener trabajo. Mi hija, les cuento, mi hija trabaja desde mi casa con México y Estados Unidos. El teletrabajo, que es una opción que en este momento se generó en la UNED y que les prometo que vamos a ser impulsores y promotores a nivel nacional de esta metodología, nos permite que incorporemos a nuestros estudiantes en estos campos y logremos hacer una oferta laboral conjunta. ¿Para qué? Para que los estudiantes no tengan que dejar OSA, sino que con los medios tecnológicos en los que invirtamos, para lo cual tendríamos que hacer una adecuada planificación, como decía ayer Constantino, con el proyecto que el señor rector ha impulsado, como el AMI, darles a los que se pueda una tableta. Con esto, que es un iPad, que es un teléfono, que es suficiente, no necesitamos tampoco tener conectividad. Si yo vengo al centro y me cargan en el iPad todo, ya yo puedo estudiar. Que me vaya a un telecentro donde tendríamos los equipos y entonces ahí sí que tenga conectividad. En este momento yo estoy haciendo, llevando cursos de debido proceso en la Contraloría General de la República a distancia. Y es un curso fuertísimo. Y todos los días me hacen examen. Y el tutor simple y sencillamente lo llamo o lo contacto cuando hay una duda. La UNED debe buscar que todo, homogenizar nuestros cursos para que el estudiante salga con una estandarización de la calidad. No puede ser que tengamos unos cursos virtuales o que simple y sencillamente porque consideremos que hay un PDF y eso es virtualidad. Bien lo decía doña Heisel, ya, no se me olvida. Doña Heisel, ella es experta en esta materia. Y tenemos la capacidad, sí o no Heisel, tenemos la capacidad de llegar a estandarizar cómo se hace por políticas. Y eso es lo que les ofrezco. Muchas gracias. Voy a tratar de llevar un orden con las preguntas que ustedes plantearon. La primera, el compañero Bolívar. Sobre las tutorías para todos, ¿era que planteó? ¿O fue la compañera de mí? Sí. Ah, fue Elías que habló sobre las tutorías para todos. Sí, bueno, yo sí quiero rescatar algo de la universidad, o sea, perdónenme la palabra que voy a usar, pero es la que se me viene en este momento. No satanicemos a la UNED. Se han hecho muchos esfuerzos. La UNED es ejemplo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de todo lo que hemos ido desarrollando. Desde cada punto del país hasta el centro, cruzamos todo el territorio nacional. Y eso es orgullo, tanto para los estudiantes, los funcionarios, para el país, somos orgullo nacional. Actualmente hay universidades de otros países, la última referencia que tengo fue El Salvador, que acudió a la oficina de internacionalización, porque quieren montar una UNED allá, para que nosotros los asesoremos. Bueno, eso se gana. Eso se gana con el trabajo que diariamente nosotros estamos haciendo. Entonces, es importante ver también las fortalezas que tiene la universidad y que se ha ido abriendo camino a lo largo de la historia y se ha ido superando muchas cosas. que nos faltan cosas siempre. El mundo es cambiante, siempre vamos a tener retos y eso es la parte bonita. La parte bonita es siempre tener retos y deseos de superación y más que todo, llegar a la calidad educativa, ¿verdad? Que es lo que tenemos. Actualmente la carrera en la que yo tengo mi cátedra está en proceso de autoevaluación, vamos hacia la acreditación. Eso ha sido un reto increíble. Empezamos en el 2012 a trabajar y hasta ahorita van a venir los pares académicos a revisar todo lo que se plantea a nivel de un informe que se entrega al Sistema Nacional de Educación Superior SINAGES. Entonces, todos esos retos, toda esa parte de calidad en lo que es la educación es importante, es importante tanto para el estudiantado porque le abre puertas, ¿verdad? Llegar con un título de una carrera acreditada no es lo mismo que llegar con un título de una carrera que nunca ha sido acreditada. Eso les abre puertas, ¿verdad? Además les asegura calidad porque la acreditación va hacia la calidad. O sea, si no lo tenemos ni siquiera en la evaluación que vienen a hacer en esta… me avisaron ayer, fue, sí, que vienen para la carrera de turismo cuatro, cuatro pares, vienen tres externos y uno interno. Vienen a revisar un informe de más de 600 páginas que entregamos nosotros sobre la carrera en donde van a evaluar curso por curso al personal mismo si tenemos los créditos correspondientes para el puesto que estamos ocupando. ¿Qué les dice eso a los estudiantes? Entonces, bueno, que tienen calidad con los tutores, que tienen calidad con todos los funcionarios que estamos a cargo de la carrera. Igualmente se evalúa la universidad como tal. Son aspectos que, lo que quiero decir es que sí tenemos retos, pero también tenemos muchas fortalezas que podemos potenciarlas, sí, sí podemos potenciarlas con las ideas de todos, ¿verdad? En cuanto a la educación equitativa, ese sí era Elías, ya me ubiqué. Elías, mire, yo soy una defensora de todo esto y de todos los grupos sociales. No puede haber diferenciación en ningún grupo, ni por género, ni por raza, ni por nada. No podemos, la universidad transmite conocimiento, la educación es nuestro quehacer. No podemos desgastarnos en cosas que ya tienen que darse por entendido. A nivel nacional, el país ha ido muy lento en algunos aspectos, pero eso es un asunto país. La discriminación que se da en muchas cosas es un asunto país, no solo de la universidad. Pero sí, yo soy fiel creyente de que nos tenemos que concentrar en los procesos educativos. Para eso está la universidad. A mí no me debe interesar si usted es gordo, flaco, chiquito, negro, blanco, rubio, o si es homosexual, o si es heterosexual, o si es esto, o si padece de esto, otro. No, me tiene que interesar que la persona tiene interés en educarse, que quiere surgir. Ahí es donde la universidad debe trabajar. Entonces, la equidad para todos. En pueblos originarios ya se está trabajando, ahorita lo estábamos conversando también a través del AMI, se invirtieron fondos y han estado trabajando con los pueblos originarios. Así como este caso, con muchos otros más, ¿verdad? Igual vuelvo a decirles, transmítanos a nosotros necesidades, por favor. Comentarle tal vez a Lías, pero puedes servirle ejemplo. Yo soy la representante de la Comisión Nacional de Educación Turística por el CONARE y se está haciendo un trabajo muy fuerte para el asunto del desempleo. Profesionales con un alto grado de desempleo a nivel nacional están en todas las disciplinas, diría yo, pero sí están haciendo un trabajo muy fuerte para colocar los graduados en turismo. No puedo ampliar, pero tal vez cuando terminemos lo puedo guiar un poquito con eso. En cuanto al establecimiento de las becas para los centros universitarios, realmente es doloroso, es doloroso lo que usted estaba mencionando ahorita, que uno sí y otro no porque se da un cierto número. Bueno, es una realidad porque como decía la compañera, hay un presupuesto ya establecido, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Si nosotros desde la carrera, que puede servir de ejemplo para otras cátedras, estamos tratando de hacer algo similar como lo que hacían de adopte un estudiante, la empresa turística nacional es muy fuerte, de hecho somos la primera fuente de visas a nivel nacional, y para qué, pero a nivel local. Por ejemplo, buscamos los empresarios turísticos de esa zona según las solicitudes que nos lleguen, ¿verdad? Y vemos a ver cuál empresario turístico define que va a apoyar a este estudiante y le va a financiar su carrera, siempre y cuando el estudiante responda, porque se puede cortar, ¿verdad? Hay un compromiso tanto de la universidad, del empresario como del estudiante también. Y creo en el proceso de centralización de los centros universitarios, necesitan más autonomía, son los que conocen la realidad y nosotros los que apoyamos para que eso se lleve a cabo. Otro punto, la movilidad estudiantil está fuerte en la UNED. Acudan ustedes a los encargados de cátedra, los que están prontos a graduarse, porque se está dando prioridad ahí para la movilidad estudiantil. En este momento, por ejemplo, en turismo estamos enviando dos estudiantes a España, dos estudiantes a España en el proceso de movilidad estudiantil. También está para los funcionarios, ya no movilidad estudiantil, ¿verdad? Pero también hay aspectos de pasantías y otros que se están incentivando a lo interno de la universidad en la oficina de internacionalización. Aprovechemos esas cosas. Quiero decirles algo para cerrar, pero esto es a nivel de comunidad. Insértense en los planes reguladores que tienen las municipalidades, porque eso define mucho el quehacer comunal. Y desde ahí podemos hablar muchas cosas. Con respecto, porque ya me van a quitar el micrófono, con respecto a mis posiciones, después de Semana Santa ya va a estar un Facebook que dice Geiselarias Candidata. Pueden accesar toda la información sobre mis propuestas al Consejo Universitario, que estoy engrosando todavía con todo lo que los compañeros a nivel de la universidad, de otras instancias, me están haciendo llegar que consideran pertinentes. No lo sé todo, sé algo, ayúdenme a poder ser la voz de ustedes en el Consejo Universitario. Gracias. Bueno, vamos a ver si funciona por ahí el video, vamos a ver si ya están por ahí. Ok. Yo creo que son tres preguntas básicas. Una por la parte de la administración como tal, la otra parte muy puntual en la parte de becas y la parte de las bolsas de trabajo. Yo quiero decirles con todo respeto y cariño que para mí la misión de la UNED, o sea la razón de ser de la universidad, está bastante separada de las acciones que hacemos con los centros universitarios. Lo hago desde mi visión de un ex administrador de centro. No lo hago, esa experiencia la tengo, fui de un administrador de centro universitario de Heredia y siento que realmente los, por más que muchas veces hemos oído hablar de la palabra descentralizar, eso no ha sido cierto. ¿Qué es lo que nosotros, desde mi perspectiva, podemos hacer? Podemos entonces preguntarnos realmente cuál es la misión, otra vez redefinir a la UNED y preguntarnos cuál es la razón de ser de la universidad y realmente si involucra como factor fundamental al estudiante, al tutor, a las comunidades, involucran los valores, ¿se facilitan esas políticas institucionales en la UNED para cumplir esa misión? Creo que no. Entonces yo les ofrezco oírlos y representarlos activamente en el establecimiento de esas políticas para que realmente podamos lograr esos objetivos. Desde la igualdad, yo creo que nosotros somos responsables de proponerles a ustedes, cuando nosotros decimos, vamos a escuchar, yo los voy a escuchar, pero yo les voy a proponer porque los especialistas somos nosotros. El estudiante de la UNED no viene a socializar, viene a estudiar para poder superarse. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecerles a ustedes lo mejor posible. Vamos a hablar de tutorías presenciales, pero yo como política, si las tutorías no son interactivas, no deben de serse. Vamos a hablar de videoconferencias interactivas, vamos a hablar de apoyos extra para aquellos estudiantes que por alguna falencia de su nivel secundario haya que temarlas en forma individual. Vamos a hablar de las teletutorías, me agradó mucho escuchar a muchos compañeros de los centros universitarios que han tenido una experiencia importante fuera del país, hablar de lo que se hace en otros lugares. Yo ya lo vengo haciendo. Yo he hecho más de, bueno, muchas teletutorías de las cuales ustedes ya la pueden ver, donde resumo una tutoría en 30 minutos, ¿verdad? Entonces utilizar esos medios, o sea, la tecnología en forma intensiva para que ustedes puedan tener el nivel de estudiantes de San José es lo que yo esperaría. No les puedo decir que vamos a enviar a tutores para atender a dos o tres o cuatro estudiantes, eso no puede ser. El sistema tiene que responder y es la tecnología la que responde a ese tipo de necesidades de ustedes. Entonces, cuando hablamos, y para un poco, tal vez Bolívar, hablamos de descentralizar, bueno, descentralizar y centralizar para los estudiantes de administración, vamos a hacer un léxico más o menos que usamos mucho tiempo, muchas veces, hablamos de la toma de decisiones. Pero los administradores de centro, tal vez, con todo respeto y cariño, podrán cambiar unos cuantos bombillos, pero realmente la toma de decisiones es muy complicada. ¿Por qué? Porque la estructura presupuestaria que define la traducción en términos monetarios de los objetivos de los centros es muy débil. O sea, la estructura presupuestaria, programa cuatro, subprograma cuatro, actividad, centro funcional, OSA, cuando tenemos los administradores que salir a comprar algún activo, porque nosotros somos los que definimos las actividades, tenemos que ir a esa vanilla a convencer a alguien que nos ayude, que nos preste atención, cuando ya supuestamente lo habíamos traducido a nivel de un presupuesto. Entonces, ¿qué les ofrezco yo? Oírlos y representarnos activamente en ese tipo de elementos. La UNED tiene desde el año 2007, 2008, lineamientos de descentralizar, pero ¿qué es lo que hemos descentralizado en esa cantidad de años? Muy, muy pocas cosas. Entonces, debe ser la UNED la que promueva, por medio de acciones concretas, realmente la educación de calidad. Nosotros, por ejemplo, bueno, me agrada mucho oír lo que decía la compañera Hazel con respecto al turismo, en la Escuela de Ciencias de la Administración todas nuestras carreras están acreditadas y estamos en un proceso de reacreditación. Y eso es muy importante para una universidad. Eso les da a ustedes respaldo, les da a ustedes confianza. Ya nadie habla de si la educación presencial es diferente a la educación a distancia. No, eso ya no existe. Y nosotros entonces tenemos que dictar esas políticas para que ustedes, realmente en un mercado competitivo, podamos realmente aplicar. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el asunto de cómo se manejan las becas. Cuando yo estaba como administrador de un centro, no digo acá, voy a hablar de heredia, muchas veces teníamos a cuatro o cinco estudiantes en nuestras oficinas y realmente para ellos y para uno era complicado. ¿Por qué? Porque entonces nos ayudaban, siempre nos ayudaban mucho, nos ayudaban a repartir exámenes, nos ayudaban a atender algunas cosas, pero yo sí creo que podemos definir una política, ahí sí como decía doña Rosa, definir una política para que el estudiante sea asistente. Yo fui asistente de administración casi todos los años de la universidad, por consiguiente fui becado en la Universidad de Costa Rica, pero a mí me tocaba revisar cuises, revisar exámenes y atender consultas. ¿Por qué no podemos realmente cambiar la política, como dijo doña Rosa, en el sentido de poder que las becas, si aquí tenemos 141 estudiantes en este centro universitario, pues entonces que puedan ser ojalá 100 estudiantes becados, pero no podrían, bajo el esquema actual no se puede, eso entonces es una realidad, mi respuesta es que actualmente eso no se pueda, por más estudios socioeconómicos. Ahora, sí se podría cambiar la política en el tanto y el cuanto, no sea que usted como becado tenga que estar aquí, sino que pueda cumplir unas funciones diferentes y eso es una propuesta interesantísima. Yo realmente me comprometería a llevar esa propuesta, me encantaría hablarle incluso a nivel de la federación, porque esa es una de las cosas que podemos mejorar. Y yo sí creo, Bolívar, que el presupuesto debe ser una herramienta de medir el resultado, incluso va más allá, no solamente en la parte de descentralizar, sino en la parte de ejecución, estándares de ejecución. Mi experiencia como tutor es amplia, más de 20 años en la UNED, me permiten pues estar acá hoy proponiendo mi nombre y yo sí les pido que en esta mañana, si ha sido un poco rápido lo que hemos conversado, les pido que por favor mediten sobre esta reunión de hoy en la mañana y pues vamos a tener un poco más de tiempo para poder venir por acá, etc. Pero les pido humildemente que si creen que yo les puedo, realmente pueda ser un representante de la parte de la docencia, en el consejo universitario, pues me voten por mí, eso es lo que yo vengo acá a contarles y eso esperaría, porque si no entonces nos podríamos quedar… Perdón, y aquí la compañera es testigo, ahora le estaba rejañando porque por Skype íbamos a hacer teletutorías con estudiantes de administración en el centro y le decimos, vamos a hacer desde mi casa a Donoren, pues vamos a retomar ese proyecto, porque yo sí siento que es algo extremadamente complicado, competir con otros centros en San José, se desbordan las tutorías y aquí pues estamos realmente… Así que yo les ofrezco eso, voten por mí. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos. En realidad, en mi calidad de concejal externo, yo me comprometo a apoyar todas las políticas de la universidad que vayan a favor o en favor de mejorar todas las condiciones, no solamente de los centros, sino también que vayan a beneficiar a los estudiantes. Entonces, desde ese punto de vista, en las preguntas sí son muy concretas en algunas y ya se han contestado bastante bien. Entonces, yo creo que sí voy a estar aquí con los compañeros y vamos a hacer propuestas para mejorar el sistema de becas, pues yo 100% voy a apoyar todo eso, donde vayan a salir favorecidos los estudiantes. Y además, dónde vamos a mejorar la infraestructura de cada centro fuera del área metropolitana. Entonces, yo pienso que es muy importante. La finalidad de la universidad es llegar a ustedes, por eso se llama una universidad a distancia. Es de que ustedes no tengan que ir allá, sino que nosotros vengamos aquí a darles todo para que pueda funcionar bien el centro. Y un hecho muy importante o un punto es que vamos a luchar por la excelencia. Igual las condiciones que hay en San José tienen que ver aquí para que un estudiante no esté en desventaja por haber estudiado en la zona sur y tenga más ventaja al que está en San José. Entonces, en igual de condiciones, van a competir ustedes a nivel nacional en la parte laboral. Entonces, un empresario de aquí sabe que es en las mismas condiciones o incluso mejor porque el estudiante se ha esforzado más. Entonces, desde ese punto de vista, yo me comprometo a trabajar. Por supuesto, es importante lo de la acreditación de las carreras y otra cosa que yo sí he tenido alguna experiencia es con la descentralización. Yo pienso que sí debemos trabajar más en eso y desde el Consejo Universitario también me comprometo a trabajar en esto y hacer propuestas para mejorar esta parte de la descentralización porque yo pienso que los centros deben tener autonomía. Muchas gracias. Bueno, con esta parte hemos concluido la parte de los dos primeros bloques, tanto de presentación, preguntas y el cierre de respuestas. A los señores y señores candidatos les vamos a dar un plazo para el cierre donde ellos pueden abordar algunas cosas que les quedaron, que escucharon de los otros compañeros. Don Bolívar, ¿tiene…? Es algo un poco rápido. Yo sé que ustedes también andan muy limitados con el tiempo, tienen que ir en la tarde a Zambito, pero acá en OSA hoy están los estudiantes del técnico en gestión local para pueblos originarios. De hecho, están sesionando en la casa de Elías, allá donde tenemos dos, tres, cuatro estudiantes y si tuvieran la oportunidad, por lo menos, de pasar a saludar a esos muchachos un momentito, aparte de que ahí hay estudiantes de las diferentes comunidades de la zona sur, estudiantes de pueblos originarios. Entonces, es una cordial invitación. Yo, después de esta actividad, voy a ir también un momentito porque ellos me invitaron que fuera, que estuviera un ratito ahí con ellos y entonces yo les hago extensiva esa invitación a ustedes también. Bueno, muchas gracias, a Don Bolívar. Bueno, precisamente el técnico en gestión local para pueblos originarios nace del programa de gestión local de extensión, precisamente ahí es un orgullo porque precisamente costó mucho, costó mucho esta segunda promoción, porque se hizo una primera promoción y a nivel de los técnicos en gestión local, a nivel del país, donde hemos hecho más promociones es en la zona sur, tanto del técnico en gestión local y el técnico en gestión local para pueblos originarios. Entonces, obviamente nos agrada mucho su invitación. Vamos a ver y coordinar a ver los tiempos, porque a Laguna tenemos que estar en Ciudad Neile y de ahí hacemos una presentación, un encuentro con candidatos y en la tarde cerramos en Zambito. Entonces, si nos dan los tiempos, obviamente podemos hacer el esfuerzo, pero ahora lo coordinamos al final de la actividad. Bueno, damos el cierre de la actividad. Le tocaría... Le tocaría precisamente con Arturo, que fue el último que cerró. Bueno, en conclusión, muy contento de estar aquí con ustedes en este bonito pueblo y quiero decirles que tienen todo mi apoyo en todo lo que van a necesitar más adelante si yo voy a estar en el Consejo Universitario. no olviden que estoy como candidato para concejal externo. Y desde ese punto de vista ha sido siempre en esta justa, digamos, mi ambición de poder trabajar para ayudar a las demás personas y además para un propósito de una satisfacción de estar en un órgano director para poder poner mis granitos de arena y ayudar no sólo al funcionamiento de la universidad como tal de la Benemérita UNED, sino también para que las políticas que se vayan a formular sean en beneficio de ustedes como funcionarios desde la persona que trabaja limpiando el jardín hasta los más altos funcionarios y todos somos importantes yo creo en una institución y tienen todo mi apoyo. Ahí van a ver también en un Facebook si eso, mis propuestas y espero su apoyo. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar en estos minutos de despedida pues simplemente contarles con respecto a lo que dije hace un rato de las políticas que son perversas con respecto a la misión de la UNED. Nosotros en administración, perdón, en la UNED si tenemos cierta cantidad de estudiantes podemos utilizar la plataforma Módul, si son poquitos estudiantes no las tenemos. Entonces ahora hicimos al revés, estamos atendiendo el curso de administración con los estudiantes de toda la zona rural. Yo estoy atendiendo todos los estudiantes son 72 incluidos el centro universitario de Dosa. Ellos están en este momento apoyados por mi persona en este tipo de cursos. ¿Qué es lo que presentamos acá? Bueno, nada más es un módulo, ahí está la tutoría número uno. Desde una tutoría que está grabada, que está en internet, que está en YouTube, ahí está nada más accesarla, que lo hicimos desde el centro universitario de Guapiles como plan piloto porque lo hicimos la primera vez el cuatrimestre pasado. Esto les facilita muchísimo a los estudiantes. Tenemos la PowerPoint de todos los capítulos del libro de administración. Entonces, yo les quiero nada más aprovechar este ratito para decirles que esto no es paja. O sea, eso se puede implementar. Pero en la UNED tenemos que cambiar las políticas porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo nada va a cambiar. Entonces tenemos que cambiarlas y va a cambiar a través del uso de la tecnología y no van a ser excluyentes. Así que nada más quería presentarles esta demostracióncita que ahí está en internet, ¿verdad? Están las cuatro videoconferencias grabadas para cada uno de los capítulos, perdón, de las tutorías. De igual forma tengo para mis cursos de licenciatura de gerencia de estrategia empresarial. Entonces sí podemos hacer cosas pero las políticas tenemos que alinearlas con la misión. Yo pues me despido en esta mañana agradeciéndoles la atención que han tenido con nosotros. Yo sé que soy un poquito cansado de estar ahí casi un par de horas por acá pero en todo caso sí se puede y yo les ofrezco pues poner atención a sus cosas, atención a sus propuestas. Me encanta lo de la Federación de Estudiantes para poder escucharlos de ahí, la Defensoría de los Estudiantes desde luego yo soy fan de la Defensoría y entonces desde el puesto como concejal interno pues estaría en disposición total de estarlos escuchando. Así que muchas gracias y que pasen buen día. Bueno, yo quisiera devolverme un poquito sobre el tema de la descentralización porque yo creo que se da en el tanto fortalezcamos los centros universitarios. no es así nomás, o sea, tenemos que darles mayores funcionarios, un poquito más de recursos, etcétera, etcétera. Que tenemos una cantidad de recursos limitados, bueno, acomodémonos de tal forma que podamos, pero sí creo en eso definitivamente y quería dejarlo claro porque es importante que ustedes lo sepan. como dije desde un principio la universidad tiene muchos recursos que estamos utilizando nosotros al igual que el compañero acá también, yo tengo teletutorías que le comentaba a Lías ahora que tiene problemas con el curso de contabilidad turística y utilizamos muchos medios para poder facilitar los procesos a los estudiantes. el punto hacia el que nosotros queremos avanzar es a ir individualizando en alguna forma porque no todas las personas aprendemos igual, entonces dentro de más oferta tengamos para los estudiantes es la mejor forma de que usted elija cuál es el mejor medio para, si usted aprende mejor a través de un curso virtual pues que lo pueda tomar virtual pero que también tenga la alternativa de tenerlo en la forma regular que lo tiene la universidad de distancia etcétera o ser bimodal. La cosa es darles diferentes alternativas porque todos somos diferentes y así cada uno de los estudiantes va a poder definir qué es lo que más les sirve, lo importante es que estén a mano, lo importante es que no pierdan la oportunidad de matricular porque muchas veces lo sabemos no pudieron este año y les quedó un año completo para volver a matricular, entonces en el tanto vengan esas opciones yo creo que vamos a ayudar mucho a la comunidad universitaria. Compromisos como les digo van a estar en la página pero sí con los estudiantes como estudiante UNED que fui me fortalezco en todo lo que pasé yo como estudiante luego como tutora extensionista encargada de cátedra y programa creo que me han dado un conocimiento de cada una de estas áreas que me permitirá en el momento de estar en el consejo universitario con claridad ¿verdad? poder defender los puntos porque he pasado por todo esto y puedo sentarme a dialogar para explicar qué es lo que está pasando. Este conocimiento gracias a Dios lo he podido adquirir a lo largo de mis años en la UNED y es mi fortaleza en este momento aparte de el deseo de querer colaborar pero vuelvo a repetirlo esto es en conjunto esto no es solos de repente la compañera tiene una idea la compañera se ha esforzado por esto ustedes también etcétera etcétera lleguen a mí que yo los voy a escuchar no les prometo venir porque no voy a poder les estaría engañando no vamos a poder estar yendo a todo el país a todos los centros universitarios de repente visitaremos algunos pero ya nos conocen hay muchos medios por los que ustedes pueden llegar verdad entonces de repente hoy estoy acá mañana ya pero los otros no los pude cubrir entonces hay muchos medios de comunicación estoy a sus órdenes gracias bueno llegó la hora del cierre si ustedes ven mi volante dice lo siguiente este va a ser mi lema porque creo que esto es lo que tenemos que hacer yo no hago lo que usted no puede y usted y usted hace lo que yo no puedo juntos podemos hacer grandes cosas decía la madre Teresa de Calcuta pues yo les prometo que si llego al consejo de universitario exaltando exaltando lo bella que es la UNED lo benemérita lo eficiente que es en muchos aspectos que ha logrado llegar hasta donde ninguna otra universidad ha llegado nunca criticaría el lugar que me da de comer pero todo eso todo todo tiene mejora y tenemos que buscar esa mejora y eso es lo que yo les propongo les propongo defender y apoyar lo que se necesita defender y apoyar pero también les digo que me voy a oponer a lo que no corresponda beneficio para estudiantes funcionarios en esta en este rato que a mí me queda quiero decirles que la composición del consejo universitario es de nueve miembros tres miembros externos cuatro miembros cinco miembros internos y un miembro de la federación de estudiantes porque como yo no puedo hacer lo que ellos saben ellos tienen a quien se escoja tiene que saber hacer lo que tiene que hacer y el representante estudiantil tiene que llevar proyectos y yo apoyaré los proyectos de la academia y yo apoyaré los proyectos en planes y presupuestos y lo que la comunidad nacional requiera a través del doctor lo apoyaré pero mi fortaleza la parte administrativa seré la que yo impulsaré principalmente la investigación la investigación que tenemos que hacer para qué para poder tener un adecuado manejo del presupuesto un adecuado manejo de la contratación administrativa a los señores funcionarios de la UNED les prometo luchar por los verdaderos horarios que deben de tener los tutores jornada diurna cuarto de tiempo es solamente 36 horas si trabajan después de las 7 de la noche señores funcionarios yo defenderé un nuevo estatuto tenemos que buscar la modificación del estatuto orgánico para que los tutores los concejales tengamos tiempo de venir el concejal no puede ser una función de medio tiempo somos o no somos tenemos que estar dedicados tiempo completo a hacer las políticas y les ofrezco como ahí dice un nuevo elemento las comisiones con competencia plena que se pueden porque las implementé y colaboré en la asamblea legislativa tengo mucho que decirles ahí están mis medios de comunicación muy buenos días y ya saben si quieren que la UNED sea otra cosa voten por doña Rosa gracias bueno de verdad agradecerles a las dos señoras candidatas y a los dos señores candidatos por la síntesis que hicieron también y poder responder de alguna forma las inquietudes y preguntas y consultas que se hizo el plenario también esa actividad va a quedar grabada en la plataforma gracias a ONDA UNED y entonces usted puede invitar a otros estudiantes que no pudieron venir por alguna situación para que se enteren y se informen de lo que sucedió hoy y lo que se compartió hoy yo creo que eso es un instrumento importante y que ustedes tengan y que puede ser de consulta además les pueden hacer llegar a los señores candidatos hoy presentes pero también a los que no vinieron van a mandarles preguntas y consultas ellos van a abrir un correo institucional van a tener sus propias redes sociales los mismos y también el tribunal va a estar informando de varias actividades que se vayan a desarrollar por último lo voy a dejar con la compañera Giselle Gómez que va a dar alguna información del proceso electoral y con eso concluimos muchas gracias y bueno a mí me toca explicarles un poquito darles algunos avisos bueno contarles que lo que estamos convocando para esta ocasión es la asamblea universitaria plebiscitaria esta asamblea está compuesta por los sectores profesional administrativo jornada especial y estudiantes y en esta asamblea entonces están propuestos como ya lo hemos dicho en la exposición por la elección de una persona concejal externa y por tres concejales internos en ese momento entonces estaríamos hablando de que para los concejales internos sería una votación múltiple porque de los puestos que por las personas que pueden votar es por tres personas también recordarles que el jueves 9 de abril se está realizando a las 9 de la mañana la presentación de planes de trabajo de todas las personas las candidatas y que se llevará a cabo en el Paraninfo pero también que será transmitido por los diferentes medios que tiene la universidad eso es muy importante para que también si no pueden ir allá pues por lo menos se puedan conectar desde aquí recordarles que el empadronamiento estudiantil como en esta asamblea ustedes si forman parte directa del del electorado el empadronamiento va a ser del 6 al 24 de mayo y que cuentan con dos medios puede ser por medio del cuaderno de empadronamiento electoral que se envía a cada uno de los centros universitarios o a través de la web directamente donde pueden introducir sus datos en el vínculo de estudiantes de estudiantes también que el el viernes 5 de junio del 2015 se estará exhibiendo el padrón electoral definitivo y que las votaciones se realizarán el viernes 19 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche en todos los centros universitarios y en la sede central de requerirse una segunda votación ya sea que no se alcanzó el coro o que ninguno de los candidatos alcanzará al 40% entonces se iría a una segunda votación que es el viernes 3 de julio también en los mismos lugares y horario designados para la primera votación y por supuesto que con las mismas candidaturas las entregas de credenciales se estarían realizando el martes 14 de julio también decirles que en este momento pues ya los las personas candidatas pueden iniciar iniciaron su propaganda electoral desde un día después de la presentación de candidaturas y que lo pueden hacer hasta un día antes de la elección o sea el 18 de junio bueno básicamente es eso muchísimas gracias gracias chicos yo les dejare un volantito les pido las disculpas del caso porque con la carrera un par de errores